Una encuesta que ha irritado a mucha gente y mucha gente está incómoda. Naturalmente nunca todos son felices con los resultados de una encuesta, porque las encuestas generalmente benefician a unos y maltratan a otros. Esa es la ley, porque no todos pueden estar a la par, son mediciones. Pero esta es sumamente interesante, esta me gusta. Y es la del Centro Económico del Cibao, su última encuesta, que dice que el presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader en estos momentos tiene un 49.8%, Leonel Fernández un 16.1% y Gonzalo Castillo un 7.6%. Esto es de acuerdo a la encuesta del Centro Económico del Cibao, amigas y amigos. Si las elecciones presidenciales, los candidatos fuesen Luis Abinader, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, estamos hablando del año 2024. El presidente Luis Abinader volvería a ganar, de acuerdo con los resultados de esta encuesta. Ante el planteamiento, si en el 2024 se presenta la oportunidad de votar por los mismos candidatos de las elecciones de 2020, Leonel Fernández, Gonzalo Castillo y Guillermo Moreno, por el cual usted votaría. La mayoría dijo que daría su voto al presidente Luis Abinader, del PRM. En efecto, el 49.8% dijo que en el 2024 volvería a votar por Luis Abinader, seguido del 16.1%, que votaría por Leonel. Ahí está la interrogante. Bueno, en el caso del presidente Luis Abinader, independientemente de las problemáticas, de los golpes, los embates que ha sufrido el gobierno, en estos últimos meses, los efectos negativos de la pandemia, el aumento desproporcionado de los productos de la canasta básica familiar, el presidente ha podido mantener su popularidad. Eso no podemos negarlo. Es como que tiene una especie de burbuja protectora que están pasando cosas que golpean directamente a su gobierno, golpean directamente a su gestión gubernamental, pero él no recibe esos golpes. Como que hay una pared que no permite que él pierda popularidad y no podemos negar que todavía el jefe del Estado goza de muy buena popularidad. En lo que no estoy de acuerdo, y esto no quiere decir que tenga afinidad con el PLD, o que la haya tenido, es con relación a la puntuación de el presidente Fernández y Gonzalo Castillo. Estamos hablando de la fuerza del pueblo y del Partido de Liberación Dominicana en este escenario, porque es un escenario, el 2024 es un escenario muy extemporáneo, todavía falta mucho para el 2024 y en la política, en el futuro nada está escrito, nadie sabe lo que pueda pasar de aquí a allá, pero estamos en este escenario. Bueno, en la actualidad no es cierto que la fuerza del pueblo está por encima del Partido de Liberación Dominicana. no es cierto, no es cierto, no lo creo, no lo creo. Como tampoco creo que en un escenario de elecciones actualmente, si estuviésemos en el año 2024, el PRM ganara en primera vuelta. Tampoco lo creo. Pero, ya el Partido Revolucionario Moderno tiene casi un año de gestión. No es lo mismo una campaña electoral que ya tu estar en el gobierno. Y estar en el gobierno, en esta coyuntura tan especial, estando en una pandemia, cuyos efectos han sido mortíferos y con las alzas de los productos de la canasta básica. No es posible. Sí reconocemos que el presidente todavía goza de buena aceptación, pero en el escenario de primera vuelta no creo. No creo que pueda ser. Estamos hablando de que fuera en el 2024, que estuviésemos en el 2024. Y repetimos, con relación al presidente Fernández y al penco, porque es un penco, candidato malo, incoloro, inodoro, insulso, torpe, aún con todos esos defectos, no es posible que Leónel esté por encima del PLD en esta coyuntura. Y miren que estamos hablando de un penco. Un penco. Yo creo que solamente por el estigma, por estar catalogado, por estar ya estigmatizado como un penco, yo creo que Gonzalo no debe ni siquiera aspirar a volver a ser candidato bajo ninguna circunstancia. Entonces, yo no creo esto de esta encuesta. Ahora bien, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes votarían por el presidente Luis Abinader nuevamente? ¿Ustedes están de acuerdo con esta encuesta? El jefe de Estado tiene casi un 50% y ganaría fácilmente las elecciones si fuesen hoy. Por ejemplo, estamos en el 2024. Si las elecciones fuesen hoy, ustedes votaran por el presidente Luis Abinader, votaran por él nuevamente y ganaría. Esta encuesta dice que él gana, la encuesta del Centro Económico del Cibao. Esta encuesta dice que él gana. Yo creo que hay que darnos más tiempo. Hay que esperar. Hay que esperar. El presidente Luis Abinader apenas tiene un año, casi un año, todavía no tiene un año de gestión. Y hay que darle más tiempo. Tenemos que ver un partido revolucionario moderno trabajando sin pandemia. Esperamos, ¿verdad?, que el PRM pueda trabajar sin la pandemia. Esperamos. Entonces, hay que ver cómo puede desenvolverse el PRM en el gobierno sin estar en pandemia. Porque el PLD dirigió el tren gubernamental, pero no todos los gobiernos en pandemia, sino su último tramo. Su último año lo trabajó en pandemia. Pero no los gobiernos completos. El presidente Abinader decía, ha tenido que trabajar en pandemia. Ha tenido que hacerlo. Ojalá que pueda trabajar sin pandemia, que el PRM lo haga bien. Pero ahí está la pregunta, que se la voy a dejar a ustedes ahí. ¿Ustedes votarían por el presidente Luis Abinader nuevamente para que se mantenga en el poder? a mis amigos de las redes que me respondan esa pregunta. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a bajar acá a San Francisco de Macorís y vamos con la basura. Vamos con la basura. ayer los regidores cuando tenemos una intervención telefónica vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches, chiqui. Dígame usted, hermano. De la peña, Daniel. De la peña. Diga usted, hermano. Pero imagínate, mi hijo, ¿cómo tú crees que van a votar por un Luis Abinader que los huevos de cuatro que lo dejaban lo subió a ocho? El pote de aceite estaba a 160 y pequeño y está a 300. La libra de arroz estaba a 22 y está a 30. Entonces dime de qué manera el galón de gasolina lo dejan a 189 a cómo está a 260 y entonces ¿cómo tú crees que popularidad tiene ese señor? Ese señor ahora mismo ahora mismo ha rebajado más o menos un 20% de los votos que sacó. Bueno, gracias, gracias por la intervención. Él dice